Soy el Vato Machín Ya llegó, ya aterrizó, es el Vato Machín Le gusta bailar, le gusta rapear con la del recodo Baby, let's go dance Bailamos Nenorran Uso el pelo largo, arete pa' variar, pantalón de bomba, yo soy pachuco Me gusta la nena, no me gusta trabajar, pero en la discoteca soy el rey Me fui pa' los United, pensé bien trabajar, pero el baile y las nenas pura vida Le dije a la migra, no quiero trabajar, chiquiris y me lesbicú Me gusta el pelo largo, camisa de rayón, mi bota de serpiente pa' sentirme Muévete mamita pa' delante y detrás, soy el Vato Machín Te voy a gustar, baila quebradito Lil mamacita que al bailar el caballito este baile me excita Soy el Vato Machín, me gusta rapear con la del recodo Baby, let's go dance Soy el Vato Machín Soy el Vato Machín Me fui pa' los United, pensé en trabajar, pero el baile y las nenas pura vida Le dije a la migra, no quiero trabajar, chiquiris y me lesbicú Me gusta el pelo largo, camisa de rayón, mi bota de serpiente pa' sentirme Muévete mamita pa' delante y detrás, soy el Vato Machín Te voy a gustar, baila quebradito Lil mamacita que al bailar el caballito este baile me excita Soy el Vato Machín, me gusta rapear con la del recodo Baby, let's go dance Soy el Vato Machín Me la voz de Nora Soy el Vato Machín Tum, 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 tum